Ven y ven y ven y ven y ven y ven aquí Ven y ven y ven y ven y ven y ven aquí Ay pero ven y ven y ven y ven y ven aquí Ven a bailar conmigo así Salsa Riggi Ay pero ven y ven y ven y ven y ven aquí Para sentir el fuego dentro que te hará Poner feliz para gozar Salsa Riggi Ay ven y ven y ven y ven y ven y ven aquí Ay pero ven y ven y ven y ven y ven aquí Ven a bailar conmigo así Salsa Riggi Ay pero ven y ven y ven y ven y ven aquí Para sentir el fuego dentro que te hará Para sentir el fuego dentro que te hará Con el feliz para gozar Salsa Riggi Cuando te mueves para mí I love you Cuando me muevo para ti You love me Cuando te acercas Cuando te acercas más y más me siento Y si me llegas a tocar yo tiemblo Y ven y ven y ven y ven y ven y ven conmigo Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy contigo Y ven y ven y ven y ven y ven conmigo Que voy, que voy, que voy, que voy contigo Ay, ven y ven y ven y ven y ven aquí Ay, pero ven y ven y ven y ven y ven aquí Ven a bailar conmigo así, danza el reggae Ay, pero ven y ven y ven y ven y ven aquí Para sentir el fuego dentro que te hará Poner feliz para gozar, danza el reggae Ay, ven y ven y ven y ven y ven y ven aquí Ay, pero ven y ven y ven y ven y ven aquí Ven a bailar conmigo así, danza el reggae Ay, pero ven y ven y ven y ven aquí Para sentir el fuego dentro que te hará Poner feliz para gozar, danza el reggae Cuando te mueves para mí, I love you Cuando me muevo para ti, you love me Cuando te acercas más y más, me siento Y si me llegas a tocar, yo tiemblo Y ven, y ven, y ven y ven conmigo Que voy, que voy, que voy, que voy contigo Y ven, y ven, y ven y ven conmigo Que voy, que voy, que voy, que voy contigo Y ven, y ven, y ven y ven conmigo Que voy, que voy, que voy, que voy contigo Y ven, y ven, y ven y ven conmigo Que voy, que voy, que voy, que voy contigo Ay, vení, 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 vení aquí Ay, pero vení, 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 vení aquí Ay, pero vení, 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 vení aquí Espera bailar conmigo así, salsa reggae Ay, pero vení, 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 vení aquí Para sentir el fuego dentro que te hará Con el feliz para gozar, salsa reggae Ay, vení, 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 vení aquí Ay, pero vení, 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 vení aquí Espera bailar conmigo así, salsa reggae Ay, pero vení, 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 vení aquí Para sentir el fuego dentro que te hará Con el feliz para gozar, salsa reggae